Espero que nuestra provincia ya comenzó a la hora 12 en Tribunales Federales ubicados en calle España y Pedro Molina, información que llega desde allí, ¿no? Desde Tribunales Federales, allí está Ramiro Barrio, nuestro compañero, para ver qué es lo que ocurre en torno a esto. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. Hola chicos, sí, así es, me encuentro acá en Tribunales Federales, donde distintas organizaciones ya se encuentran aquí, en donde han cortado ya la calle España antes de llegar a Pedro Molina, y donde referentes están dando testimonio, diciendo por qué reprochan esta clase de proyecto del tema del 2x1, como sabemos que ha tenido tanta repercusión, y la gente se encuentra ya bastante emocionada, aplauden todo momento, aprobando justamente lo que dicen estos referentes. Podemos ver miembros de Movimiento Vista, Fadiú Sute, también pudimos ver la poderosa, entre otras organizaciones que defienden los derechos humanos y que repudian este 2x1, que benefician a estas personas de que les humanidad justamente. En un momento vamos a estar comunicándonos con uno de los referentes de hijos, una de estas organizaciones que defienden los derechos humanos, para que nos explique bien, nos muestre en qué puntos están en desacuerdo, qué es lo que se debería hacer y cómo se va a tratar todo esto. Perfecto. Ramiro, ¿planean algún tipo de movilización o es solamente la manifestación en las puertas de tribunales? No se ve que haya ningún tipo de movilización, lo más seguro es que se queden aquí, ya que han preparado ya todo con las calles portadas, se encuentran en las escaleras de tribunales federales, y no se ve ningún tipo de movimiento hacia adelante. Bien, perfecto. Ramiro, muchas gracias. En un rato nos juntamos. Enseguida volvemos a comunicarnos y ampliamos la información desde aquí. Así es. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, Ramiro Barrio desde la puerta de tribunales federales, en donde, como destacábamos anteriormente, es la convocatoria a nivel provincial, pero claro, a nivel nacional y en donde Mendoza también formará parte, va a ocurrir en el día de mañana, en donde, claro, la mayor concentración será en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, el epicentro para la manifestación federal que va a tener nuestro país, como decíamos, en repudio a este fallo de la Corte. Fallo que se va a plantear en el día de hoy, a partir de las 14.30, en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, cuando haya una reunión de interbloque con los diferentes representantes de los partidos políticos que conforman la Cámara Baja para plantear este repudio, este rechazo a la aplicación del fallo y la sentencia o no. Y también se está analizando el juicio político, pero por parte de la oposición, más que nada, organizando quizás esta movida estratégica dentro del Congreso de la Nación para, con los tres jueces que votaron a favor de este fallo, como decíamos, aplicable, el 2x1, en sentencias de delito de lesa humanidad, hasta el momento en una sola, pero que sienta precedentes para que posiblemente en el futuro también lo pidan otras personas.